Todos los que fueron amigos de Dani Juárez y todo el mundo del deporte de Benidorm en general tienen una cita este próximo fin de semana. Partido homenaje al Eterno 7, Ciudad de Benidorm, Benidorm Club Deportivo. Este próximo domingo a las 12 de la mañana en el Estadio Guillermo Amor de Benidorm. Homenaje a Dani Juárez. No faltes.